¿Qué significa permanecer fiel al pacto matrimonial? Bienvenidos al décimo día de este reto 30-30 en el cual estamos subiendo un video diario durante 30 días. Durante esta semana estamos hablando acerca del matrimonio y hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad al pacto matrimonial. Creo que todos nosotros en algún momento hemos asistido a una boda matrimonial en una iglesia o en algún local. Espero que no haya sido solamente tu boda a la que hayas asistido. Y todos sabemos que como parte de la ceremonia siempre se debe recitar o decir algunas promesas o también llamados votos matrimoniales. Básicamente en ellos se establecen cuáles van a ser los parámetros de amor, de respeto y de fidelidad. Incondicionalmente de cuál sea la situación o las circunstancias por las cuales el matrimonio tenga que atravesar en determinado momento. Queda claro que estas circunstancias no incluyen el hecho de la violencia o algún tipo de matrato dentro del matrimonio por parte de alguno de los cónyuges. Los votos matrimoniales que normalmente se recitan dentro de una boda al momento de justamente poner los anillos en el dedo del cónyuge son más o menos así. Yo, ahí va el nombre de cada una de las personas, te tomo a ti por esposa, toman el nombre de la otra persona, para amarte y respetarte por el resto de nuestras vidas. En salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, en tristezas y alegrías, sea que tu condición mejore o empeore hasta que la muerte nos separe. Palabras más, palabras menos, pero entienden todos la idea, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día vemos múltiples razones por las que muchas personas se divorcian. Y claro, estamos hablando de personas que están casadas legalmente o religiosamente y que rompen ese compromiso o ese pacto que dijeron en algún momento delante de muchas personas, teniendo obviamente a Dios como testigo principal. Ahora, también debemos considerar el otro lado, donde hay muchos convivientes o novios que, en teoría, si tienen intimidad sexual, si hacen vida de pareja, aunque no estén casados, están viviendo como si estuvieran casados. Están cumpliendo las funciones dentro de un matrimonio. Es decir, en la práctica son un matrimonio, pero aparentemente sin el compromiso que lleve el matrimonio, porque consideran que al no haber hecho las promesas públicamente, pues entonces no hay ningún compromiso de por medio. Como si vivir juntos, entregarse a otra persona, no implicara de por sí ya un compromiso. Es decir, quieren tomar los derechos de la vida matrimonial, pero para nada los deberes, no quieren ese tipo o ese nivel de compromiso. Y es que el matrimonio es el desafío más maravilloso y más grandioso que puede existir en la tierra para molestiar el carácter de una persona y para probar realmente de qué estamos hechos o quiénes somos realmente. Porque para cumplir cada una de estas promesas que se hicieron en un altar, se requiere un carácter maduro, una persona que sea capaz de refrenar sus propios impulsos y de tener claro qué es lo que importa en determinado momento. Es decir, tener claras sus prioridades. Y eso requiere mucha madurez a nivel personal, a nivel emocional, a nivel psicológico. Y esto le brinda la capacidad de poder dialogar y llegar a un acuerdo o un consenso con su cónyuge, a pesar de tener pensamientos o ideas distintas o muy diferentes, incluso hasta opuestas. Pero tristemente, el honor y el valor de la palabra son dos conceptos que cada vez se están dejando más de lado y hay muchas personas que no consideran esto. Es decir, que para ellos mismos su propia palabra, el compromiso que hicieron, prácticamente no vale. Así que sí, el matrimonio, según está estipulado en la Biblia e incluso en muchas leyes, aunque también tenemos que reconocer que Jesús en Mateo 19, como también el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 7, estableció ciertos parámetros que brindan ciertas salvedades o excepciones a la regla, en los cuales sí es permitido separarse o incluso hasta divorciarse para formar una nueva relación. Prácticamente, en todos ellos, lo que se establece es que si hay algún tipo de inmoralidad sexual o algo que perjudique el bienestar de la pareja, entonces, solo en esos casos, de manera excepcional y obviamente evaluando cada caso en particular, puede haber una separación o incluso un divorcio. Este es un tema que en muchas iglesias todavía sigue siendo bastante controvertido y que genera bastantes conflictos porque nos cuesta entender cuál realmente es el propósito del matrimonio. Y muchas personas se casan sin entender esto antes de casarse. Es decir, no conciben la idea del matrimonio como algo sumamente sagrado delante de Dios. Y muchas veces, tristemente, carecen de la capacidad a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel intelectual o psicológico, para poder hacer frente a la demanda que implica un matrimonio. Nuevamente, no porque el matrimonio sea malo, sino porque muchas personas inmaduras o sin la capacidad o que aún no han entendido esto o que no desean reconocer eso, se meten al matrimonio, básicamente a probar qué tal les va, pero sin entender que esto es algo para valientes. Así que, aunque hay excepciones, la Biblia claramente enseña que el propósito original, que la esencia del matrimonio, es que sea un pacto entre un hombre y una mujer para toda la vida, viviendo en santidad y honor, tal como vimos el día de ayer en el video de la sesión número 9, que lo voy a dejar por aquí. Es por eso que cuando Jesús, en Mateo 19, habló sobre esto y explicó sobre la importancia de permanecer fieles al pacto matrimonial, los discípulos le dijeron, cito textualmente, Si es así la condición de un hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Es decir, si el matrimonio es un pacto para toda la vida y no hay razones justas o justificables, o realmente la esencia, el propósito, con mucha claridad debe ser que esto es para toda la vida, entonces es un asunto muy serio y hay que tomarlo con mucho cuidado. Y muchas personas, en vez de entender esto y decir, muy bien, voy a prepararme entonces para asumir con madurez, con entereza, con valentía el matrimonio, muchas personas dicen, no, prefiero permanecer en mi madurez, prefiero permanecer en mi falta de compromiso, prefiero seguir siendo un adolescente y mejor me mantengo lejos del matrimonio. Chicas, tengan cuidado con ese tipo de hombres. Y hombres, tengan cuidado también con ese tipo de mujeres. Entonces, simplemente la respuesta de los discípulos nos hace pensar en qué es lo que ellos estaban pensando y entendiendo en ese momento. Y en consecuencia también nos lleva a pensar qué es lo que nuestra sociedad está pensando respecto al matrimonio en estos tiempos. ¿Vale o no vale la pena casarse? Esta es una pregunta que responderemos el día de mañana en la sesión número 11, así que los espero. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho, activar las notificaciones para que les puedan llegar las publicaciones de los videos. Y comentar, compartir con sus amigos, dar me gusta, porque esa es la manera en la que apoyan nuestro ministerio y cada uno de los videos que estamos haciendo durante estos 30 días. Hasta el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones.